¿Qué es la rendición de cuenta? Es el panorama político dominicano y es la propuesta de pacto sobre Haití que el presidente hiciera al final de su alocución de casi tres horas. Al respecto, diversos medios, entre ellos el que voy a citar el Diario Libre, señalan que la propuesta de pacto sobre Haití no motiva a los partidos contrarios al gobierno. Los partidos de oposición ven con recelo el llamado que les hizo el presidente Luis Abinader para lograr un pacto nacional que se desprenda de una respuesta unánime. Y al respecto, el secretario general del PLD, principal partido político de la oposición, Charlie Mariotti, señala, comillas, ya vivimos el fiasco y la mentira del Consejo Económico Social, cero hits, cero carrera. Después de meses y meses de conversaciones, nos hicieron perder todo el tiempo del mundo y hoy no exhibe un solo repultado. Entonces, ¿el pacto por Haití es una estratagema del presidente para ganar tiempo o es una medida necesaria para poder abordar como nación y como colectivo los desafíos que representa la descomposición del Estado haitiano? Yo pienso que se trata de una estrategia política. Yo he querido pensar que se trata de una visión y un interés auténticamente nacional. He querido pensar eso. De buena fe. Sí, pero, ahí tengo pero, sí, debido a que me parece que obedece más a una estrategia electoral. Haití nunca ha sido un tema electoral en República Dominicana. No ha sido elemento de consigna en las elecciones. ¿Y en el 94 no lo fue? No, no, no lo fue. No fue fundamental. Eso siempre ha sido un tema colateral. Obsérvate que ni siquiera en las encuestas aparece como un tema principal. No, 4%, 5%. Sin embargo, ahora sí hay un propósito político electoral. Se sabe que el tema Haití es un tema muy sensible para muchos sectores políticos de República Dominicana y también para una gran parte de la ciudadanía. Es un tema, aparte de sensible, atractivo en términos de publicitarios, en términos de propaganda y en términos de marketing. Obsérvese que cada vez que el presidente habla del tema haitiano, se convierte en un tema de agenda inmediatamente, de un tema principal de agenda. Llama la atención de todos y se convoca al debate de lo planteado por el presidente. En este caso, él está convocando a los partidos y a las demás fuerzas activas de República Dominicana. Pero se supone que es básicamente a las fuerzas políticas cuando él dice que dejemos el tema partidario en el caso haitiano. Es decir, que dejemos el tema político, a los partidos se lo está planteando. Pero que si hay un tema político... Pero ocurre, ¿no? Pero que... Si hay un tema político, ¿es el tema haitiano? Sí, además es un tema político y es un tema de nación. ¿Es un tema electoral o un tema de Estado? Ah, es otra cosa. Es un tema... Y ya cogió cancha en el tema electoral, el tema haitiano. Entonces, ese es el problema, que ahora el presidente hace meses que está perfilando ese tema como un asunto electoral. Y ahí viene el caso que, aunque él pide a los partidos que se despojan de ese sentimiento político, es decir, partidario, lo pide, al mismo tiempo, en su discurso, minutos antes, minutos después, perdón, segundos antes, segundos después, como yo dije ayer, critica a esos partidos que estuvieron dirigiendo, o a los líderes de esos partidos que estuvieron dirigiendo el Estado Dominicano. O sea, no hicieron nada, fueron débiles, fueron flojos, nunca... Todo acto de un político... Pero al mismo tiempo lo está convocando a una unidad. Todo acto o discurso de un político es un acto y un discurso político. No hay manera de desconectarlo. No hay manera de desconectarlo. Porque ese es, digamos, sine qua non, consustancial con lo que es la actividad política y la actividad partidaria que van aparejados. Ahora, ¿quién fue que dijo ese mensaje que tú dijiste que...? Mariotti. Mariotti. Yo hice aquí un comentario hace un tiempo, donde decía que esas doce reformas le iba a pasar como la leyenda, no, de Efeso, del parto de los montes. No es una leyenda, tiene otro nombre literario. Pero el tema es que al final, Efeso termina diciendo que tanto moverse, la loma, los montes, al final lo que parió fue un ratón. Entonces, yo lo dije aquí desde el principio, desde que comencé aquí en este espacio. Que doce reformas, más otra que se metió de carambola a último minuto, no recuerdo cuál, era para que no se hiciera ninguna, evidentemente, porque es inabarcable. Entonces, antes de pasar a Fafa, en ese punto, si hay una diferencia entre nosotros y Haití, es que en Haití sí está unificada la agenda con respecto a República Dominicana. Eso sí es verdad. En Haití está absolutamente unificada. Es lo único que están de acuerdo. Sí, y es contra la República Dominicana. Somos los malvados, somos los abusadores, somos los explotadores, somos los... Y en República Dominicana estamos divididos en materia de Haití. Si yo fuera haitiano, también pensara en venir para acá. Pero esa no es la discusión, Fafa. Haití es invivible. Y por eso, yo creo que ustedes no valoran la dimensión de la discusión del tema haitiano. No solo es el proceso de perturbación de la estabilidad nacional, ni el conflicto que crea el tráfico y el negocio en la frontera con los haitianos desesperados que quieren venir para acá. Con la cantidad de mujeres que no vienen de gratis, pagan para que a nivel público la asistan. Es decir, hay una prostitución alrededor de la relación con Haití que no puede ignorarse. Y tampoco uno puede ignorar la gravedad de la ausencia de una autoridad en Haití. En un país que ha perdido la noción de centralidad y que está atomizada en grupos puramente armados, cada quien buscándose lo suyo, que no hay una noción de colectividad. Fuera de ese cuadro hay otro aspecto que es el que ustedes no pueden ignorar. ¿Cuál? Estados Unidos está patrocinando una política de debilitamiento y de olvido de Haití porque él quiere que eso sea asumido por los dominicanos. Claro, por eso es evidente, Fafa. Y desde ese punto de vista es que importa que tengamos un acuerdo general de todos los partidos y las fuerzas sociales del país para que elaboremos una política común que permita enfrentar un caso tan grave como este de Haití. No es que el presidente pueda usarlo con política o con constitución electoral. La dimensión de las relaciones con Haití, la injerencia norteamericana, el papel del gobierno pidiendo que la ONU y la OEA y el mundo le hagan caso y no le responden, indican que es grave la situación. Eso sí, ¿sabe qué me gusta a mí de este tema, Fafa? ¿Sabe qué me gusta a mí de este tema en materia político-electoral? Me gusta de que los presidentes que piensen ganar unas elecciones, los candidatos que piensen ser presidentes de este país, a mí me gusta que el tema haitiano le sea un problema electoral. Porque mientras no le sea un problema electoral, no van a tomar las decisiones que se deben tomar. Mientras el tema de Haití no le represente nada a la hora de tirar los números de con cuánto gano y cuáles son los sectores que me harían a mí ganar unas elecciones por entusiasmo electoral, no van a mover un dedo de manera fundamental en el tema haitiano. A mí me gusta que los presidentes que vengan de ahora en adelante, el tema de la migración haitiana le duele electoralmente, porque es la única manera que van a hacer lo que tienen que hacer. Pero acerca del pacto, insisto, en términos de lo que el planteo parece bonito, pero lo que no parece es sincero. Es que es una encerrona política. Entonces, por eso, por ejemplo, si hay una actitud realmente intencionada hacia lograr un acuerdo nacional, entonces el gobierno tiene que ser un poco más transparente. Porque días antes, el mismo gobierno había retirado una ley que recibió el rechazo de todos, pero fue una ley que no se consultó previamente. O sea, si tú tienes una conciencia... No mantiene una ley, que la gente casi no lo sabe. Si tú tienes una conciencia y una madurez política, una madurez mental respecto al tema haitiano y tiene el deseo de convocar a un gran acuerdo nacional, ¿cómo es que tú sometes una ley de esa naturaleza sin consultar a nadie? Entonces, ¿desde cuándo es que está el interés de ese pacto? ¿Cuándo nació? El día 15 de febrero. Entonces, hay señales que indican que se trata de eso, de una encerrona. Porque el mismo presidente dijo que, aunque no sea formal... ¿Cómo que aunque no sea formal? Es decir, que sea... Aunque no sea formal... Pero, pero, pero... Hay una práctica... Es para agregarle algo a Lenchi. Lenchi, la de trata es una ley que fue sometida sin consulta y que la retiraron ante la rechifla pública. Pero mantienen otra dentro del Senado que tiene que ver con la violencia de género... Sí. Paralelas al senador Celia Bautista. Que Celia Bautista no la retiró. Recogió el artículo 36 donde dice que una persona que tenga una condición de denuncia de violencia de género no puede ser llevada a su país. Miren, señores, hay una práctica del desenvolvimiento de la oposición en el ejercicio político dominicano que es simplemente rechazar, criticar, desacreditar las labores del gobierno. Aquí no hay una preocupación por promover propuestas de soluciones que vayan más allá de las diferencias. ¿Y qué hace el PRM contra el PLD? Está haciendo el PRM algunas labores... ¿Qué hace el PRM? ...que rompe eso. ¿Qué hace el PRM para llegar al poder? ¿Cómo? ¿Lo criticaba todo? La pregunta, ¿y por qué tú tienes que legalizarlo? No, legalizarlo no. Entonces yo estoy criticando esa práctica de que el sentido de la oposición ha sido oponerse y no buscar compromiso. ¿Qué hay que hacer? Pero crítica y autocrítica, Fafa. El nivel de la situación que vive este país obliga a un acto de reflexión que te dice ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para enfrentar los graves problemas que tenemos? Entonces yo le voy a leer el evangelio de... Yo le voy a leer a usted ahora mismo el evangelio de... De Mateo. ¿Cómo no? El del PLD, del Hidro Cadet. ¡Ay, ñeñe! O sea... ¡Ay, ñeñe, Fafa! ¡Perdón! O sea, que le dejemos la cancha. ¡Perdón! Lo que está hablando, Fafa, es de un tema, Fafa, discúlpame, es que a diferencia de todos los temas que son politizables, que si Punta Catalina, que si Los Prétamos, que si El Pollo, que si todo esto, este es un tema nodal para la supervivencia del Estado Dominicano. Este es el tema más importante que tiene el Estado Dominicano. No solo eso, no. Es que estamos en una situación que hay que reflexionar sobre las prácticas que no pueden levantarse ahora como una norma. Los opositores pueden decir lo que quieran repitiendo el conflicto de que frente al poder ellos no más son denuncia y oposición. No, no. Una política de la mayoría frente al caso haitiano. Aquí la oposición ha apoyado discursos del presidente Abinader fuera del país y en el país. Lo ha apoyado recientemente. Ahora, ¿no quiere decir que todo lo que plantea el presidente tenga que ser? Este es el problema principal de este país. Pero yo lo que sí creo del... Y no hay razón para que se evada el hecho de que es de mayor dimensión. Pero esa es la hay, porque los demás tienen valoraciones sobre el tema. Lo que quiero ponderar es el hecho de que aparte de lo político, sí, yo creo que es una encerrona. Es una encerrona que el gobierno le está poniendo a la oposición. Pero las trampas, cuando están bien hechas, son elegantes. Porque es una encerrona de la cual la oposición haría muy mal si no sigue el juego. Porque el problema es que el discurso, los tiempos y el nivel de deterioro de la situación del Estado haitiano simplemente van a hacer valer la necesidad de que un acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales en la República Dominicana en torno a ese tema es necesario e impostergable. Y que la oposición no entienda que tiene que sumarse sí o sí a eso, creo que en términos electorales a mediano plazo solo le perjudica. Pero es que los problemas han llegado a un grado de tal dimensión que usted no puede creer que le basta con simplemente denunciarlo. Aquí hay que hacer una reforma de la justicia. Hay un proyecto para que lo discutamos. ¿Por qué no puede ser un objeto para un conjunto de coincidencias? Yo creo que el que no entiende la gravedad del momento y sigue comportándose como ayer que simplemente rechazar todo al oficial. ¿Qué es lo que hacen los opositores? Están en el limbo. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.